Este es un tema que él no pudo grabar, es parte de la maqueta que no grabaría el amigo sin par, el noble, el hermano, el padre de verdad, el hombre de mil caminos llamado Luis Beltrán. Por el amor que tú me tienes, por el cariño que te tengo, vengo a pedirte que te acatemos. Gracias Alejandro Gómez por apoyarnos. Fuiste nuestro padre, el gran hermano y el fiel amigo, te llamaste Luis Beltrán, el de los geniales, el de mil caminos, fuiste nuestro padre, el gran hermano y el fiel amigo, te llamaste Luis Beltrán, el de los geniales, el de mil caminos. Ahora, llora tu pueblo, porque no estás aquí mi amigo, pero nunca te olvidaremos, genial mayor, el gran amigo. Ahora, llora tu pueblo, porque no estás aquí mi amigo, pero nunca te olvidaremos, genial mayor, el gran amigo. Ahora, lloran tus hijos, lloran tus hermanos y tus amigos, pero nunca te olvidarán, genial mayor, eterno amigo. Ahora, lloran tus hijos, lloran tus hermanos y tus amigos, pero nunca te olvidarán, genial mayor, eterno amigo. Ahora, llora varal, llora carora, también Trujillo, pero nunca te olvidarán, genial, te olvidarán, genial mayor, que el amigo. Ahora, llora mi Zulia, llora carora, también Trujillo, pero nunca te olvidarán, genial mayor, eterno amigo. Amigo, Luis Beltrán, hoy lloran, lloran tus amigos. En el área petrolera, no te olvidarán, amigo, siempre amigo, así fuiste Luis Beltrán. Amigo, Luis Beltrán, ese es mi amigo. Hoy lloran, lloran tus hijos, José Luis está llorando, José Luis el nieto también, me decían los muchachos, Robert no quiere creer. Te hicimos este homenaje, con mucho cariño y mucho amor, donde quiera que estés, el hombre de mil caminos, el genial mayor. Luis Beltrán, secara, a tu memoria, hermano mío. San Timoteo, cuánto te queremos. Amigo, Luis Beltrán, hoy lloran, lloran tus hijos. Quebra barriba y juguere, Maynerita también, Manuel Mono Severino, Antonio Celeste, Rencho y Miguel. Amigo, Luis Beltrán, aquí está tu grupo querido. Para todos los estados y pueblos sin cum vecinos, como lo decía Luis Beltrán. Falcón, Lara, Trujillo, Mérida, Táchira, Caracuy, Varina, Portuguesa, Miranda, Nueva Esparta y su querido Suria y todo el territorio nacional. Amigo, Luis Beltrán, aquí está tus geniales queridos.